¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¡Adi, caja reparado! ¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¡Jugador, 0-0-2! ¡Eliminado! ¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¡Jugaremos, muévete, luz verde! ¡Jugaremos, muévete, luz verde! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos muy cerca, estamos muy cerca. Falta un intento más, un intento más. Sí, solo uno más, solo uno más. Jugaremos, muévete luz verde. No logramos. No hubo bum bum. Mariana, quedan diez segundos. ¡Randa, panda! ¡Corra! ¡Rápido! Jugaremos, muévete luz verde. Jugador 012, eliminado. Jugador 003, eliminado. En el próximo episodio de El Juego. Ven esto, vamos a ir de aquí, ya. ¿Para qué será esto? ¿Cuál será el siguiente juego? Que comience el juego número dos.